...la fiesta suya, compadre, así que hay muchos promotores de fiesta y se encuentra en la fiesta el amigo Dago Rodríguez, ese hombre que caminó en muchos territorios hoy se encuentran por acá en su territorio, compadre, así que viene correcto, estamos listos, preparados, Daira Moreno la que canta y encanta, cantores, locutores y públicos también está el amigo Ramos, así que estamos preparados, porque nos vamos a torrentos de Zapatero y le corresponde iniciar el tema, responsable al mismo una provincia luchadora, trabajadora tierra de folclor de poetas y trovadores del tallo de Macaraca, provincia de Santaña, ciudadana 7 el humilde trovador aquí está, para poner el tema Omar Espinosa en Noches de Candorías Juan Diego Pinto huá 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 y hoou ha rich Mario López, mamán de mano, saludo, qué razón me dais de Chando Moreno, estará vivo todavía. Saludos, tarjeta, resquebrada de Los Altos. Saludos, tarjeta, resquebrada de Los Altos. Me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, es la verdad. Me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo, es la verdad. Todo lo que nace crece, se reproduce y se muere Aunque morir nadie quiere, pero la ley lo establece Este punto favorece a todos de igual manera De no existir ya no hubiera en la tierra espacio libre Esto puede ser posible si la muerte no existiera Así es Omar Espinosa, nuevos amigos de Ganader el Progreso Cristian Moreno, su hermano Tremenda fiesta muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero dijo que sí, después me dijo que no Hay tanto que lo quería, el muy ingrato me olvidó Mi moreno me ha dejado, mi moreno me ha dejado Primero dijo que sí, después me dijo que no Mi moreno me ha dejado, mi moreno me ha dejado Primero dijo que sí, después me dijo que no Ay pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Ay pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Ay pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Ay pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita ella Pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Pobrecita yo, pobrecita ella Pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Pobrecita yo, que no tengo quien me quiera Se acaba la vanidad, se acaba la vanidad La avaricia y la riqueza, la honradez y la nobleza La pompa y la majestad La soberbia, la humildad, el garbo y la contextura Se marchita la hermosura, la que todo el mundo alaba Porque al fin todo se acaba, nada en este mundo dura Así es Leira Moreno Quítate, ajo Ayomé Oye Cristian Moreno Gente de Sabana Grande de Pesea Junipinto Ajo Parece que vamos llegando aquí, quita Ajo 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 Tiene sueño la morena, la morena tiene sueño, tiene sueño mi morena y mi morena tiene dueño ¿Qué es la vida? me pregunto y no quiero contestar, me causa mucho pesar, dilucidar este asunto Estudio punto por punto y no encuentro la razón, se me turba la razón, sin nada voy comprendiendo Por eso sigo diciendo, la vida es una ilusión Saludos a toda esa gente que te acompaña ahí, saludos Sábado de gloria, vamos para allá para ese rolaño, yo primero Quieren que me quede tres días por acá compadre, yo como mucho Hombre estará chinto, quinto hermanza, ahora llegó otra de las hermanzas, la maestra de la ley La fiesta de Pipio Carrajo, veinticuatro Es que mi compadre Ernesto y yo estamos, tenemos que venir tres días para acá ¡Ahí! ¡Ahí! Oh, 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 oh Tú sabes que yo te quiero ¡Ay, Cholita! ¡Ay, Mortunita! ¡Ay, Morenita! ¡Ay, Blanquita! ¡Ay, Mortunita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ay, dice que me quiere, que me adora, pero no me quiere nada Ay, amor de mis amores, no me vayas a dejar Ay, amor de mis amores, no me vayas a olvidar Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí No digas que todo acabó, porque un amor nunca muere así Te esperaré varios días, te esperaré varios años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor es que lo hago, por amor es que lo hago Por amor es que lo hago, por amor es que lo hago Yo fui por allá y nos hallé nada Ya los había agarrado todos El señor Tink Muere el justo el pecador Muere el justo el pecador Muere el grande, muere el chico Muere el pobre, muere el rico El esclavo y su señor Se acaba el mundano amor Los hombres y sus caudales Los traidores, los leales Y sin mejorar su suerte Pues cuando viene la muerte A todos nos hace iguales Oye, como no, compadre Guitarra ¡Ajo! 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 Ahí es Sargento Chávez Sincronización Andrea Oroz 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 Regáleme su querer Hoy me consume el dolor De aquel amor que perdí Hoy me consume el dolor De aquel amor que perdí Ay, yo lo sigo esperando Hasta que vuelva por mí Ay, yo lo sigo esperando Hasta que vuelva por mí La vida es vana ilusión La vida es vana ilusión De un instante pasajero Que se oculta con lucero Tras un negro nubarrón Les digo en esta ocasión No ofenda que eso es locura Guardemos la compostura Porque hemos de morir Y nos tiene que cubrir Una humilde sepultura Así es, Laira Desgraciadamente Si hay algo que yo tengo Es pereza, morirme ¡Eche guitarra! ¡Agua! ¿Qué hacemos de León? Hermano mío ¡Agua! ¡Agua! Oye, Jorge Robega ¿Qué manda, primo? ¡Eche guitarra! ¡Agua! 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 ¡Gracias! La vida es como un misterio La vida es como un misterio No han vuelto los que se han ido Si todo humano nacido termina en el cementerio Que es con sólido criterio Dicha presencia mortal Será del bien o del mal Donde se encuentra escondida Será de la misma vida El comienzo o el final Dice La hipocresía que mandamos Es tan sólo una vanidad Porque todo en realidad se pierde cuando muramos De todos modos bajamos A esa tumba tenebrosa Donde el cuerpo allí reposa No importa quién haya sido Todito aquí se ha perdido A llegar la muerte odiosa A ver muchachos Comprímela Saquen el jugo No se van a llegar Rico, Clay, O'Q A ella, Primo y Unipinto Filmaciones Alberto Mojica Para Panamá y el mundo Noches de Canturía La risa La risa Chant sc 10 ¿Ro个 por lo que hay en el mundo Con la reflexión Te va a llegar Edito Se buena Secre El klars Dice Sue ? Gracias por ver el video.